Los pasillos del Palacio Presidencial este feriado de Año Nuevo lucían vacíos y sin la cotidiana movilidad de su personal administrativo, sumada a la de periodistas y camarógrafos que cubren la fuente. Solo un reducido personal de la Dirección de Comunicaciones y Militar laboraba. Por el feriado de Año Nuevo, el presidente Danilo Medina no fue a su despacho como acostumbra cada mañana. Se informó que el presidente retomará mañana sábado. Sus habituales visitas sorpresa.